hola en este vídeo te enseño a hacer este tipo de tejido en flechita plano necesitas cuatro colores de miyuki número 11 inicialmente voy a tomar esta secuencia 1 beige 1 dorado 2 beige 1 dorado 1 beige y voy a hacer un nudo en círculo al final del hilo ahora voy a pasar por estas tres voy a pasar la aguja por beige dorada y beige y nuevamente por beige dorada y beige para continuar el tejido voy a tomar beige dorada y beige me meto por la anterior secuencia de tres persiguiendo el hilo o sea la aguja sale en el mismo sentido del hilo y bajo por las tres que acabé de meter nuevamente tres persigo el hilo y subo por las tres que acabé de meter y voy a continuar de esta manera hasta tener el largo deseado de mi pulsera porque en este caso yo estoy haciendo una pulsera ahora para la decoración voy a hacer lo siguiente en un lado tomo tres de un color y una dorada la llevo hasta el final del tejido dejo libre la dorada y paso por las tres moradas y por las tres del centro al otro lado voy a coger una de otro color y una doradita es decir en este caso voy a coger una dorada y una turquesa dejo libre la dorada me devuelvo por la turquesa y paso por la siguiente o sea no me devuelvo por la misma sino que paso por la siguiente ahora siempre voy a intercalar grande chiquita grande chiquita la chiquita siempre es turquesa y dorada la grande es morada con dorada como acá tengo grande tengo que hacer una pequeñita entonces tomo turquesa y dorada me devuelvo por la turquesa y paso por las tres del centro ahora como a este lado hay una pequeñita tengo que hacer una grande entonces tomo tres moradas y una dorada dejo libre la dorada y paso por las tres moradas y por las siguientes tres o sea no por la misma sino por las siguientes es decir que en mi caso al lado derecho siempre me devuelvo por las tres moradas siempre me devuelvo por la misma y en el lado izquierdo me devuelvo por la siguiente para poder ir avanzando en el tejido entonces como estoy al lado derecho tengo que hacer una larga tomo tres una dorada dejo libre la dorada y como estoy al lado derecho me devuelvo por las tres moradas y por las mismas por el mismo ladito por la misma filita de las tres del centro como aquí hay una grande entonces tengo que hacer una pequeña tomo una turquesa y una dorada y una dorada dejo libre la dorada y como estoy al lado izquierdo paso por la turquesa y por las siguientes tres hasta el otro lado tomo dos dejo la dorada libre paso la turquesa y me devuelvo por la misma tomo tres una dorada dejo la dorada libre paso por las tres moradas y me devuelvo por la siguiente y voy a continuar el tejido de esta manera hasta llegar al final para poner broche o cordón corredizo a cada lado dejo